Bueno, pues yo me disponía a cenar, la verdad. Iba a cenar, pero no puedo dejar pasar esto. No puedo dejar pasar esto. Tengo que dejar algún vídeo porque mañana no estoy, mañana no estaré en casa, mañana tengo que grabar todo por la mañana y os lo iré dejando durante el día para que lo veáis. Tendréis contenido como siempre. Pero es que no podía irme a cenar ni a ver una serie sin comentar. Hoy no voy a meter ni intro. Luis de la Fuente y Javier Tebas. ¿Qué personajes? Han dado unas declaraciones en las últimas horas que me han dejado alucinado. Empezamos con Luis de la Fuente. Y es que los dos me tienen hasta los huevos. Lo tengo que decir así, hablando en plata. No puedo más con estos señores. Luis de la Fuente. La responsabilidad de dosificar no es de la selección. Hay que dosificar a todos y es muy difícil hacerlo en las selecciones. Es mucho más fácil dosificar a un jugador cuando le tienes 70 partidos que cuando le tienes 2 al mes. La responsabilidad o no de dosificar no tiene que caer en la selección con sus dos cojones. Debe tener los dos huevos. Luis de la Fuente es como la cabeza esa que tiene. Me parece increíble. Me parece increíble. Los debe de tener así. Pero, ¿quién es el que le paga? Vamos a ver y vamos a poner ya las cosas encima de la mesa porque o los clubes dicen basta y los jugadores dicen basta o esta gente se cachondea de todo el mundo. O sea, es más fácil dosificar cuando tú lo tienes 70 partidos que cuando lo tienes 2. Luis de la Fuente no se ha enterado que es los clubes los que pagan. El club es el que paga al jugador. El jugador no cobra nada por ir con la selección. El club no tiene por qué dosificar nada. Que lo hace porque no le quedan más cojones. Pero el club no tiene por qué dosificar porque él está pagando a un empleado para que juegue. Para que entrene. No tengo por qué dosificarlo. Porque pago para que juegue. No tengo que dosificar nada. Me obliga la selección. El calendario de mierda de la UEFA y de la FIFA son los que obligan a los clubes a tener que dosificar y a tener que gestionar minutos. Si el calendario fuese normal y corriendo y fuese todo de seguido. Calendario de clubes sin parones y sin nada absurdo. Ni jugar 7 partidos en 20 días que es lo que están haciendo ahora. No habría que dosificar ni que gestionar nada. Y bajarían las lesiones. Que diga que los que tienen que gestionar, que dosificar a los jugadores son los clubes porque lo tienen 70 partidos y él, claro, él solamente dos al mes. Me parece de súper egoísta. De súper egoísta y de tenerlos así. Él tiene que pedir también por el bien del fútbol. Que cambien el calendario. Yo entiendo que él quiere estar con los mejores. Yo entiendo que él tiene que ganar sus partidos, hacer su trabajo y va a contar con los mejores. Pero decir que son los clubes los que tienen que dosificar es de vergüenza. Es de vergüenza. Motivo de las lesiones. Yo creo que para explicar lo de las lesiones hay que hablar de muchos datos. Hay que sentarse todas las partes para ver lo que hay que buscar para estas lesiones que se están produciendo. Se frene. Dosificar. Dosificar. Los seleccionadores, por ejemplo, deberían de ir rotando a los que llevan como seleccionado. En el caso de la Miñamal, por ejemplo, ha dicho que no va a descansar, que tiene que jugar. Sabiendo que es un crío, sabiendo lo que pasó en su día con Pedri. Dice, el fútbol es una actividad de riesgo y no hay nadie que tenga la culpa. El deportista tiene que convivir con esa parte tan fea. Y una lesión muchas veces te sitúa en tu lugar y te ayuda a pisar el suelo. Yo no recuerdo haber jugado en mi vida un partido sin un dolor. ¿Está intentando normalizar una lesión o me estoy volviendo completamente loco? Porque igual me estoy volviendo loco. Es bastante fácil. Es bastante fácil que esté loco ya. Llevo tantos años. Aquí, en las redes, que es normal que esté ya como una cabra. Pero, hombre. Uno. El fútbol es una actividad de riesgo. A ver. Y luego, que el deportista tiene que convivir con esto. Incluso dice, y una lesión muchas veces te sitúa en tu lugar y te ayuda a pisar el suelo. A veces hasta te puede ir hasta bien. Tócate a los cojones. ¿No? Un golpe de humildad. Pero bueno. ¿Esto qué es? Está justificando las lesiones y normalizándolo. Pero son los clubes los que tienen que dosificar. No yo. Y dice, lo de Gaby se ha demostrado que no fue por la selección. Que fue un accidente. Menos partido. ¿Qué se siente el fútbol para valorar? No vale cuando se hace el calendario no decir nada. La selección también es una víctima de eso. Pues entonces, ayuda. Si nadie dice nada. Si nadie se queja y nada. Pero sí, el fútbol se tiene que sentar. Tienen que valorarlo. Y tienen que cambiar el calendario. Pero es que esto lo ve cualquiera. Es que mirad otros deportes. No sucede esto. No pasa esto. Y bueno. Lo de Gaby. Que se ha demostrado que fue un accidente. Lo que se ha demostrado es que fue con la selección. Esto sí que está demostrado. Que fue un accidente. Puede ser. Los accidentes ocurren. Sí. Pero fue con la selección. No con el club que le paga. Fue con la selección. Y le dolía un poco. Fue a la banda. Y a mí no se me olvida eso. Le echaron un spray ahí. Le rociaron la rodilla con un spray. Y le dijeron. A correr. Y al rato ya no pudo continuar. Y Gaby. Ya con molestias. Y lesionado. Fue a la banda. Le echaron un spray en la rodilla. Y le dijeron. A correr. Un accidente. Un calendario. Mal puesto. Si el fútbol de las elecciones. Puede ser cuando tiene que ser que es después. Del fútbol de clubes. No hubiese pasado esto. Estoy convencido. Pero es que esto no es mi opinión. Es que esto es algo que se sabe. Si solamente fuese. El fútbol de clubes. De seguido. Habría muchas menos lesiones. Pero es que esto lo sabe cualquiera. Esto lo sabe cualquiera. Con sus descansos. No un calendario tan apretado. Todo el fútbol de seguido. Todo el mundo con el mismo entrenamiento. Con su entrenador. Mismo sitio. Sin tener que hacer esos viajes. Esos cambios de entrenamiento. Entre un seleccionador. Un entrenador. Habría menos lesiones. Luego. Un descanso. Y luego todo de seguido. El fútbol de selecciones. Fútbol de selecciones. Importante. Clasificación Eurocopa. Clasificación Mundiales. Clasificaciones para torneos. Importantes. La National League. No le importa. Absolutamente a nadie. Yo. La quitaría. Pero no tengo ninguna duda. La quitaría. Y empezaría con la clasificación. Para el Mundial. Que es lo que importa. No esto. Lo que pasa es que. En estos parones. Como no. No puede haber un parón. Sin partidos de selección. Tiene que haber selecciones. En fin. Palabras de Luis de la Fuente. Que evidentemente discrepo. Al 100% en él. No entiendo esto. Me parece egoísta. Y bueno. Lo que está claro. Que cada uno mira para el mismo. Y que le da igual. Todo. Y vamos con Javier Tebas. Porque bueno. Este ya. Este es un espectáculo. La verdad. Que lo de Javier Tebas. Es una cosa. Es caro el fútbol. Atención a la gilipollez. Porque. Es bastante grande. Es caro el fútbol. Los Ferraris. También son caros. Y no veo. Que la gente. Lo robe. No sé qué decir. Presidente de la liga. Y ha hecho esta comparativa. Por la gente que ve. El fútbol pirata. Que los Ferraris. También son caros. Y que la gente. No roba Ferraris. Una de las partes. Más importantes. De sus ingresos. Son los derechos audiovisuales. Igual que paga. Su una entrada. Por ver un partido. Por ver en televisión. Hay que pagar. Una suscripción. El dinero que se ingresa. Por la suscripción. Disminuirá. Y la industria. Se irá a la ruina. Es una taquilla. Más que tienen los clubes. Y esa taquilla. Está siendo robada. Si queremos mantener. Nuestro nivel de jugadores. Nuestro nivel de la industria. Hay que pagar. Por un contenido. Con el que paga. Cuando va a ver un partido. En directo. A ver. Todo esto es otra. Absurdez. Porque dicen. Claro. Que esto. Hay que pagarlo. Que tú. Al igual que pagas. ¿No? Bueno. Pues. Para ver un partido. Que por cierto. Para ir a ver un partido. Las entradas son carísimas. Esto. Punto. Número uno. Eso. Las entradas. Las más caras. En Europa. En España. Luego. Por verlo en televisión. Hay que pagar una. Suscripción. Es verdad. Pero a ver. Yo lo que haría. Es. Un pack. Como pasa en muchísimos países. ¿Qué sucede? En muchos países. Tú pagas lo que quieres ver. Es decir. Quiero ver solo partidos del Barça. Pues. Tienes que pagar al mes. No sé. 5. 10. 12 euros. Me parece perfecto. Quiero ver al Barça. Y al Real Madrid solo. Pues. Con ese pack. Tienes que pagar. Tal. Ok. Yo lo pagaría. ¿Qué sucede? Que en España. Si tú quieres ver el fútbol. No va así por packs. Tienes que contratar. Un servicio. De mínimo. 100 euros. Luego. Luego. Si le metes el fútbol. Más dinero. En total. Para ver todo. Para ver la liga. La Champions. Y tal. Estás pagando 120. 130 euros. Todos los meses. Con los sueldos de mierda que hay. En España. Sí. Sí. Pero él. Hace esta comparativa. Que claro. Para mantener la industria. Que la gente tiene que pagar. Pero que la industria. Que el fútbol. Que el monopolio. En el que vivís. ¿Eh? Que los salarios. Que tiene Javier Tebas. Que tienen los jugadores. Todos los millones. Que genera el fútbol. Porque genera millones y millones. Es de la gente. Que el fútbol. Sin la gente. No existe. ¿Cuándo va a entender estos temas? Que el fútbol. Sin la gente. Sin los aficionados. No es nada. No existe. No existe. Dice. Los ferraris. También son caros. Y no veo a gente robando ferraris. Nunca puede ser una excusa robar. Porque sea caro. Y no es tan caro. Como se dice. No es tan caro. Para ti. Que ganas millones. Javier Tebas. Sin hacer nada. Pero has visto cómo están los salarios. Cómo están los sueldos. Cómo vas a decir que no es caro. Que no es tan caro. Como se dice. No será para ti caro. Igual para otra persona. Sí. Que tiene que pagar la casa. La comida. Los hijos. Todo. Que hay una familia que mantener. Con sueldos de mierda. Para ti no será caro. Para mucha gente. Sí. Y no se lo puede permitir. Y no tiene por qué. Dejar de ver a su equipo favorito. Es que me parece acojonante. Dice. Si tú lo haces por separado. Te están dando por 80 euros. Ahora. Incluso por menos. Y también. Otras cosas. Te vinculan. Porque eso es estrategia. 20 euros por fin de semana. Te están dando la Champions. No es tan elevado. Si los piratas consumiesen legalmente. El precio. Bajaría. No se puede bajar. Sin saber cuánta gente pagaría. Tenemos estudios. De todos los países. En México. El segmento de la población. Que más pirata son las clases más altas. Ha aumentado la piratería. Desde hace unos 3 años. Se ha crecido un 70%. La banda ancha es más popular. Llega más gente. España es el país de Europa. Que tiene más extendida la banda ancha. Reitero. El fútbol. Es de los aficionados. Y esto es lo que no. Pueden olvidar. Nunca. Ni los futbolistas. Ni los clubes. Ni las federaciones. Ni las ligas. El fútbol. Cualquier deporte. Sin la gente. Sin la gente que está ahí todos los días. Todos los días informándose de su equipo favorito y tal. Sin esa gente no son nada. Y todo se les cae. Y todo se termina. Y es lo que están consiguiendo ellos. No la gente que ve el fútbol por páginas. Ellos. Con sus precios abusivos. En fin. Vaya dos. Luis de la Fuente y Javier Tebas. Anda, hombre. Anda. Me voy a cenar. Mañana más. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.